Los privados de libertad, nosotros hemos colaborado en varias oportunidades dándole servicio en diferentes cárceles del país. Inclusive hace unos dos o tres meses se hizo una campaña de vacunación aquí en Rafei. Y en las grandes cárceles también hemos hecho algún tipo de acción para mejorarle las condiciones a las personas que están privadas de su libertad. Lo del banco de sangre, nosotros siempre hemos servido también a las necesidades de las diferentes poblaciones. Y dentro de esas poblaciones también incluimos a los privados de libertad. Doctor, siempre ha habido un llamado de parte de ustedes para los ciudadanos a incentivar lo que es la donación de sangre. En este momento, ¿cómo se encuentra la Cruz Roja? ¿Tiene sangre suficiente? ¿La gente tiene conciencia? ¿Ha cambiado eso de que la gente vaya y done sangre? ¿Van? ¿No van? ¿Cómo está eso? Lamentablemente es un problema cultural. Es un problema de que existe un tabú y tenemos que dar mucha educación para que la gente vea la donación de sangre como una necesidad y una responsabilidad humana de cada uno de los ciudadanos. En este momento, lamentablemente, lamentablemente las donaciones, en vez de aumentar, han disminuido. Pero viene desde el momento de la pandemia. Comenzó la pandemia, o sea, vamos para tres años con esta situación en que hay una disminución de las donaciones de sangre. Pero esperamos que la gente, y con la ayuda de los medios de comunicación, vaya siendo conciencia de la necesidad de la donación de sangre. Que solamente no nos preocupemos cuando tengamos una necesidad imperiosa, una emergencia, sino que esa sea parte de nuestra responsabilidad como ser humano y como ciudadano. Gracias. Gracias.